Para dos, peloteca no va a entrar, toma el cebo de Alexis, corre la cancha, le pone velocidad Va Alexis, ataca la posición de Tristán, lo va a tirar para dos, falta, el árbitro dice que no Por aquel lado Romero, la gente que se anima en el estadio Sí, producto que también el pájaro marín incitando un poco Y ahora Calpero será en el cincuentenario frente a Argentino de Junín Este Spurlock, va Tristán, lo va a tirar para dos, doble, doble, doble para Tristán Que debuta en la Liga Nacional este año con el equipo del Verde Este Tristán, hacia fuera descarga, ¿para quién? Para Shaquille Johnson, va Shaquille, hace la personal, hace para descarga para Giorgetti Giorgetti le tira para tres, triple, triple, cierra el segundo cuarto, se cierra el segundo capítulo Se cierra el primer tiempo, va a descargar para quién? Ah, ya pasaron los cinco segundos, Famous, descarga para Shaquille Shaquille le va a tirar, descarga para Spurlock, va Tristán, lo va a tirar Juega hacia afuera, juega para Famous, vuelca el balón, doble, doble, doble Doble de Famous, Costa que tira, no hay conversión, no vale Señores, y es final, mal lanzamiento de Giorgetti Lo desjuega para quién? Para Alexis, va Alexis, ataca la posición de Spurlock Paz arriba para dos, la pelota que no entra, por el que lado no puede corregir Shaquille, va Alejandro Costa, se van, se le tira para dos, Camila Alcanasto Por el que lado parecía que la pelota entraba, pero barría arriba Otra falta más para el número uno Ure, descarga ahora para quién? Para Spurlock, entra la marca de Shaq, juega para Romero Romero que barría para dos, doble y falta Doble y falta, llegó Tag, en el interior provincial Seguramente no será el primero, ahora muchos más Juega con el Pájaro Marín, juega para quién? Para Altaya, Altaya que le dice que va arriba para dos, doble, doble Para la Unión, 67 para Gimnasia Mal dorado, 3 minutos 52, se termina el partido Va Johnny, allí descarga Va Johnny, descarga para quién? Para Alejandro Costa, hacia afuera descarga para Marín Va el Pájaro, se le escapa el balón Y definitivamente el Pinto Rivero, vamos Pájaro Va Pájaro, va Marín Va Pájaro Marín, echa el cuerpo hacia atrás, le va a tirar para dos Camila Alcanasto, puede que no me entra, qué lástima Con la pólvora mojada, el Pájaro gatillando